Muy bien Voy a intentar ir al Al nivel que me corresponde, no al nivel 2 Porque Para el nivel 3 Claramente, aún no estoy preparado ¿Qué había aquí? Ah, la señora que no dice nada No me importa No, sí me importa ¿Cuál espada en la cascada? ¿Cuál cascada para empezar? No quiero Rupees Quiero corazones, eso Eso Muy bien, ya nos empezamos a entender No necesitaba realmente Pero Que cacota No necesitaba Por Detroit me dieron Bien Todavía no sé cómo pasar Los Woods Los Woods Oh Slow down Eso Que no les De un golpe Así me gustan Los enemigos No, no creo que Deba ir todavía A Death Mountain Fuck Nadie me dio un corazón ¿Qué? Ok Continúo Eso Si me gusta No llego No me importa Ah Muy bien No sé qué pasó Con mi conexión Vamos a ver Según esta cosa estoy Todavía haciendo el streaming Eso Si me gusta No, no quiero ir allá Ya no tengo ni bomba Ni nada No puede ser Perfecto Perfecto No, nadie Corazoncito Bueno Vamos a agarrar La flecha Tararara Eso, muy bien La flecha No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya me quedé sin flechas ¿Qué pasó? Ah, usan rupees Ah, todavía no quería eso Pero bueno Está bien, así tengo Ah, está bien idiota Bombitas Perfecto It's a secret to everybody Gracias Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otro? Muy bien Sí me gusta, chavos ¿Qué pasa? Sí me gusta, chavos Uuuh Uuuuh Uuh Uuuuh 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 Uuuuuuh Uuuuh ahhh venga, yo quiero eso es el mismo? comprar algo? no, vamos a encontrar bombitas por nosotros mismos ehh ehh ahhh ¡Suscríbete! Muy bien Vamos a ver que podemos encontrar aquí Está bien así Por fin A buen tiempo me lo dan ¡Suscríbete! 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 y bien bien ¡Oh! ¡Ahí! Eh... ¡Qué buena! ¡Oh! Te digo, nunca he jugado. Es como si nunca había jugado este juego. No recuerdo para nada a dónde tengo que ir. No quería hacer eso, ¿verdad? Pero... funcionó. ... ... Un lugar. ¡Suscríbete al bombas! ¡Muy bien! ¿A dónde nos lleva esto? ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Por fin! ¡No! 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 ¡A ustedes no los quiero! ¡Otro corazón! ¡Otro corazón! ¡Puede ser! ¡Tan bien que íbamos! ¡Ok! Serpientes asesinas. ¡Vale! ¡Vale! Aquí voy a cambiar el arco. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Uno! ¡Azajará! ¡Otro corazón! y vamos a ver arriba más pombitas nooo bueno, si quiero continuar eso para donde voy a decir entonces, para que habrá tan, 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 tan ¿Qué pasó? Muy bien, A8 es el máximo que puedo tener, vamos a hacer bombitas, más para arriba, si, a la chingón. No, 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 no. Esa llave prácticamente no se ve. No, 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 no. Creo que voy a usar bombas porque me están dando muchas aquí. Ah, Dodongo. Déjate venir, Dodongo. Muy bien. Así de fácil, así de sencillo el nivel 2. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva este episodio? Ah, 50 minutos no puede ser. Bueno, entonces vamos a terminar este videíto. Ah, no, 20 minutos. Vamos bien, vamos a intentar recolectar más cosas aquí con las llaves que no usamos. Me imagino que ahí son para lo que son los... El compas y... El mapa. El mapa. Ay, perros, mueran. Maldes porquerías. ¡Gracias! 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 A ver, es algo que me den algo bueno aquí Sí, continuar, continuar Ah, me pueden dar corazoncitos, no? O quitármelos, como en este caso, mas probablemente. Nada? No puede ser, que tacaños son. Puede ser que no me den nada. A ver, aquí hay serpientitas, no? Siempre me dan cosas. Eso. Corazoncito no me caería nada mal. Nada, nada mal. Corazon maldita sea, un corazon. No. No. ¡Suscríbete! 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 pero no importa. Tengo ya suficientes rupees como para empezar a darles uso de flechas. Aja, se murió igual. Bueno, no importa. ¡Muere perro! ¿Estás aquí? Sí. ¿Qué pasa? ¡Ah! Dame, dame, dame. ¡Uh! ¡Humerang mágico! Entonces, ¿cómo? ¡Ah! ¡Qué veloz! ¡Qué velocidad! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Aquí ya vine. Eh, me faltaba un cuartito, ¿no? Por visitar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah. Ya siempre. Caminan hacia mí. Dodongo dislikes smoke. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabiduría! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Hum! muere perro, vámonos bueno entonces saliendo de este calaboso vamos a dar por terminado este episodio de lo que va a ser yo apestando mientras juego todos los juegos de Zelda de la franquicia preparándome para la salida del Breath of the Wild la verdad es que solo soy muy malo en los primeros dos los demás no tengo tantos problemas ¿sale? entonces muchas gracias pueden verme en Twitch con el nombre de DarkHore o en este video bueno pueden ver mis videos en Youtube en Jorge Sendejas con Z Sendejas la primera con Z estoy pensando en cambiar el nombre de mi canal para que sea igual DarkHore en los dos y bueno pues muchas gracias por verme y espero les agrade y sigan visitando mis videos nos vemos nos vemos ¡Gracias!